Hablamos de Ucrania, el alto mandatario Volodymyr Zelensky, quien por un lado acepta que la contraofensiva tan hablada no está siendo tan rápida como lo esperaba, ni a su vez le pidió a la OTAN valentía, esto después de la importante visita a la República Checa. El presidente ucraniano, a quien en este momento vemos en la pantalla, reclamó desde Praga honestidad y valentía a la Organización del Tratado Atlántico Norte, es decir, a la OTAN, días antes de una cumbre crucial de la Alianza Trasatlántica y reconoció que la contraofensiva lanzada contra las posiciones rusas no es rápida. Su viaje a la República Checa responde a una ofensiva diplomática de Ucrania para acceder a la OTAN y recibir más municiones de sus aliados que los llevó ante a Bulgaria y también les pidió entonces que continuaran hoy viernes en Turquía. La ofensiva no es rápida, es un hecho, pero sin embargo avanzamos, no retrocedemos como los rusos, es lo que decía Zelensky a la prensa junto al presidente checo Peter Pavel. El dirigente ucraniano aseguró que el lento suministro de armas a su país había retrasado su contraofensiva y dio tiempo a Rusia a reforzar sus defensas en las zonas ocupadas. El dirigente ucraniano también aseguró que el lento suministro de armas a su país había retrasado la contraofensiva y pidió lo siguiente, requerimos honestidad en nuestras relaciones, es lo que afirmó Zelensky en Praga. Es tiempo de demostrar la valentía y la fuerza de esta alianza.